Bueno, esta es la página que os he dicho, ¿vale? Se llama Tyler Birgin Experience Correlations, ¿vale? Pues es que como esta hay 500, o sea, relación entre el número de películas en las que Johnny Depp aparece y las victorias de la temporada del equipo de Los Ángeles Chargers, que no sé si es fútbol americano o baby, ¿no? Pues mirad, o sea, cuantas más películas hace Johnny Depp, más partidos ganan. ¿Tiene algo que ver? No, pues la diferencia entre correlación y causalidad. Ahora, ¿hay relación entre lo que fuma y el cáncer de pulmón? Sí. Pero hay que demostrarlo, o sea, una cosa es que tú en datos estadísticos tú saques una conclusión, pero esa conclusión la tienes que respaldar con datos empíricos científicos, ¿vale? ¿Y cómo se respalda? Oye, que muere gente, muere más gente que esto. ¿Qué relación tiene? Pues que la gente que estudia más es más productiva, entonces las empresas ganan más y le pueden dar más dinero, es así de simple. Pero tiene una... No, esto no es casualidad, ¿vale? Vale. ¿Por dónde iba? Ah, yo... A ver si hay alguno interesante. Está postado. Está postado. Interesante es este, a ver. Bachelors de X, grado, carrera en filosofía y generación de electricidad en Yemen. No sé cuál es este meme, pero dice popularidad del meme All Your Base y búsqueda en Google por agujeros negros. Yo no voy a buscar en Google agujeros negros, ¿vale? No, esto es muy bueno. Esto te lo cogería un magufo, ¿sabes lo que es un magufo? Pero un magufo es una persona que cree en Iker Jiménez. OVNI fantasma, eso, viene de mago y ufo, que es OVNI. Entonces, distancia entre Neptuno y el sol y la popularidad del nombre Andrea, ¿vale? ¿Qué dirían magufo? Manuela, si habla de esto, ¿vale? Levanta la mano y aporta algo. Es que está claro que Neptuno afecta más a las personas que se llaman Andrea. Por tanto, cuanto más lejos está, menos Andrea hay, ¿vale? No, mira, los ratos lo apoyan. Estudas para una temporada entera de cuarto milímetro. Claro, esas personas no han estudiado, entonces te lo pueden decir. Dice que los ratos, y ven un gráfico. Además, la gente se ha no estudiado, pero se cree que sabe. Entonces, te dicen, eso es ciencia, no sé qué. A ver, pues no puedes decir que no, porque mira el gráfico, tío. Sí, pero no porque tú lo digas. No da tiempo a más, el próximo día os vais a hinchar con la hoja de cálculo, porque yo he hecho un vídeo y he hecho como siete análisis de datos. Pero, mal hecho, para empezar, voy a hacer un análisis de datos. Uno nada más. De algo en lo que yo soy experto, ¿vale? Bueno, no soy experto, pero un poco así. He intentado buscar datos de visualizaciones reales de Netflix y Amazon, pero ellos no dan datos de visualizaciones reales, ¿vale? ¿Por qué? Es su negocio, no van a dar los datos de las películas que más venden ni nada. Ellos dicen, más o menos, si les interesa, dicen, esta peli es un éxito. A lo mejor no la está viendo nadie. Pero ellos dicen que es un éxito, ¿para qué? Para que la gente la vea. Oh, esto lo está viendo todo el mundo. Ah, hostia, qué guay, la voy a ver yo y yo. Oh, bueno, ya está. Si repites algo muchas veces, al final es verdad, ¿vale? Entonces esa gente repite esta película es muy buena, esta película es muy buena, esta película es muy buena y la gente la vea. La peli del Joker es muy buena, es muy buena, es muy buena, es muy buena. Bueno, era poco para tanto y yo, ya está. Películas como esa he visto yo mil. Pero bueno, ya está. Y le damos el Oscar al tío. Bueno, el cine es así. Por eso estoy yo aquí y no estoy en Hollywood. Bueno, ahí dice, podéis decir ustedes, mi profesor es muy bueno actual, no puedo decirlo. Es decir, pues no voy a Hollywood y compartir mi vídeo, pero no lo hacéis. No, ya está, ya está, no pasa nada. No os voy a bajar las notas. Entonces yo le he dicho a ChasGPT, oye, hazme una tabla con datos de visualización inventado de 20 películas, para que no sea muy lioso, porque le pedí 20 películas y me sacó de todos los géneros distintos. Y digo, tío, todos los géneros distintos no, ponme solo de 3 géneros distintos. Oye, me eligió esto y le pregunté, oye, ¿me puedes poner algún campo más para analizar? Dice, sí, te puedo poner la calificación. Y le digo, vale, ponme la calificación. Y me puso la duración también, que no me sirve para nada, pero bueno, eso está. ¿Podría analizar a la gente? ¿Le gustan las películas largas? Podría analizarla. Podría relacionar las visualizaciones con la duración. Podemos. Bueno, ya está. Tres veces lo voy a hacer, a ver si os enteráis. Selecciono todos los datos. A ver, que os puedo mandar hacerlo a mano, ¿eh? Lo que voy a hacer, pero no lo voy a mandar a hacer a mano. Yo quiero que penséis cuánto tardaría a mano en hacer esto. Dato. Tabla dinámica, insertar o editar, aceptar, campo de fila, género, visualizaciones. Fijaros que pone aquí suma. Puedo hacer la media, el recuento, el promedio, lo que yo quiera. No, yo quiero la suma de visualizaciones por género. Entonces, llega el de Netflix. Ve las estadísticas del año y dice, bueno, el año que viene, ¿en qué invertimos dinero? ¿Qué tipo de películas vamos a hacer? ¿Qué películas haría ella? Está. Es que esa gente no piensa. Aceptar. Ya os digo que no piensa. Ellos van a datos. Y además, datos que luego lo analiza una IA y le da las conclusiones. Y ellos dicen, vale, pues aquí metemos dinero porque lo dice la IA. Venga, ¿qué película haría usted del año que viene? Está. Si hubiera hecho una tabla medio real, os enseño la realidad. La realidad, ¿por qué me gusta a mí esta? A mí no me gusta. Pero de esto sí es verdad que se ha empezado a analizar y hay muchos tutoriales porque de esto sí hay datos reales. Entonces, voy a mirar anualmente en el mundo entero las películas más taquilleras. 2024, pero yo quiero por año. Espérate, ¿dónde está la estadística? Vale. Perigo las más taquilleras por año. Barbie, Top Gun, Spiderman, Bad Boy. Así las más taquilleras 2020. Pero eso es... Eso es en Estados Unidos. Yo voy a hacer todo el mundo. Pero vamos a ver. Que yo quiero todos los años. Yo quiero todos los años. Ahora no me va a salir yo. Que me quedan tres minutos, por Dios. Bueno, ya está. Si da igual. Si esto es... Fijaros. Dune, bien. Barbie, bien. Top Gun, Spiderman, Bad Boy, Avengers, Black Panther, Star Wars, Buscando a Dory, Jurassic World, Guardianes de la Galaxia, Iron Man, Avengers, Harry Potter. Aquí es donde cambió el title. ¿Vale? Bueno, aquí todavía estaba Spiderman 3. Star Wars, Spiderman. Avengers, Iron Man, Black Panther, Avengers Endgame. Y luego, si os vais arriba de la lista, de estos superhéroes. No Way Home. Yo creo que ya salió la ola. Entonces aquí empezaron a hacer pelis de superhéroes como locos. ¿Por qué? Porque van dando dinero. Ya van a dar menos dinero y ya van a desaparecer. De aquí a 10 años no harán. Pero bueno. ¿Eh? No saturaron. No saturaron. No saturaron. Demasiado, tío. La gente se aburre. Otro análisis que hago rápido. Tampoco... Hoy no me voy a liar mucho. El próximo día sí me voy a liar a hacer cálculos raros. Lo mismo. Dato. Tabla dinámica. Enceptar. Editar. Aceptar. Género. Calificación. No quiero la suma. Quiero la media. ¿Qué es pelicularía según la calificación? Ciencia ficción. ¿Qué creéis que tienen en cuenta los directivos? Visualización o calificación. Visualización. Visualización. No sé yo, ¿eh? ¿Tú crees que sí? Sí. No, depende. Es que... Yo creo que sí. No, porque... Es que los que ponen calificación son gente que sabe. Pero la gente que sabe no ve más películas. Tú lo que quieres es gente que no sepa que te vea la película. Porque es lo que te da dinero a ti. Entonces, si yo califico una película de buena, no significa que es mejor. Significa que hay un tío con gafas pastas que se cree que sabe de cine y que le ha puesto un 5. Y a lo mejor no es un 5. ¿Cómo si yo pongo? Es que Vengador es un peliculón y le pongo un 5. Y yo pongo un fastidio. Pues yo sé mucho. Género y duración. ¿Qué relación? Género y duración. ¿Para qué? A ver qué película de género y duración. Y cuando... Espera, espera, espera. A ver, a ver. Dice que ponga género y duración. Suma promedio. Está igual, ¿no? No, no, no. Suma, suma, suma. ¿Tú qué estás diciendo? Que como se tiran más tiempo viendo la tele es mejor para ti, ¿no? Claro. Se tiran 3 horas viendo Netflix, mejor que se tiren 2. Efectivamente, las de ciencia ficción duran más. Las de terror es que son más cortitas. Eso, ahí se va a GPT hasta bien. Terror, hora y media, mucho mata gente, mucha sangre. Ciencia ficción, una nave allí. Cuando termineis de hacer los dos análisis, con dos a mí me vale. Lo guardáis y me lo mandáis. Tenéis 4 minutos y luego corriendo para el examen, ¿vale? Seleccionó la tuahar. ¿Qué pasa? ¿Tú que ap customizable ir albergue? Ahora, ahora, estoy dispuesto a mi embarazo e lo mirando. Solo ponemos más corta. Pues mientras cuando llegamos a� itís難ísimo porque aquí está preparada. Aquí está preparada con los clientes con los clientes con los clientes con los clientes. Todo momento está preparada con los clientes. ¡Italga mira! ¡Puncha partir pá vuelta o명ana con el mercado de los clientes con el grupo Indian. Gracias.